sincronizando izquierda derecha izquierda derecha izquierda derecha giro izquierda derecha izquierda derecha aquí ahora tiro 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 arriba arriba izquierda bajo bajo derecha derecha sal y bien chicos a un nuevo vídeo para este canal esta vez vamos a continuar con un nuevo vídeo de gt5 online ok bueno vamos a continuar tuneando los coches y pues algo me pasó algo raro que incluso llegué a pensar que este coche salía en una semana ok o sea bueno este coche no en general porque este coche lleva como seis meses no como un año o sea este coche está en el juego no desde hace mucho tiempo desde como dos de las es por ahí más o menos pero como tal la mejora ya que este coche se puede mejorar en venis ok entonces pues yo me confié y me dije ah bueno que se puede tunear en venis y todos los vehículos que se pueden tunear en venis este pues aparecen aquí no entonces de repente yo estaba viendo vídeos ahí en el youtube mientras se renderizaban los otros vídeos que tengo preparados de que y dije hostia pero si aquí a la derecha hagan de cuenta que estos vehículos están como recorridos uno a la derecha y dije pero aquí falta uno yo aquí falta uno y saben cuál es el que faltaba el otro vato el bueno era de no acuerdo hablaba inglés y quise o sea tenía el coche aquí y luego esta camioneta iba acá luego está acá no y así pero tenía el coche este que es el gauntlet classic en venis y yo no lo tengo y por eso dije ah bueno este coche ha de salir después así que si ustedes no tienen eso no se confía porque si se jala es el gauntlet classic que lo pueden encontrar en en saurden sanandreas superautos puntocom que está exactamente aquí ok este es el gauntlet classic que cuesta 400 mil o sea está bastante bien les digo que ya salió hace como dos dlc por eso vamos a vernos abajito y se puede meter en venis aunque no esté en la tienda como me parece a mí no a mí no me parece en la tienda y pues se lo puedo meter cosas raras que me pasan aunque y gauntlet personalizado cuesta medio millón vamos de una vez esta es la que apareció en el dlc y bueno en el trail bueno no trae el recién o en las imágenes que salieron que hablaba de base donde las herras que es el que salió unas imágenes ok así que pues bueno vamos a tenerlo rápidamente no primero vamos a cambiarle la pintura ya la pintura junta aquí está vamos a comer el color secundario que ya saben que siempre vamos a cambiar el color secundario para distinguir entre color principal y color secundario perdón pues ya regresamos exactamente aquí ok para choques ahora este coche está basado en el en el charger daytona del 69 ok en el dodge charger daytona del 69 y también es un no me acuerdo pero había en playmuth playmuth no sé qué ver que no me acuerdo que son como dos dos coches no pero bueno vamos a darle si tiene el alerón de atrás esto va a ser como de los mejores túnelos pero vamos a vamos a darle al parecer solamente cambia de bueno también un poquito abajo pero pues tampoco se cambia mucho yo tampoco que te diga mucho aquí me gusta más con este con color secundario vamos a ponerle y vuestra aceras también le ponemos yo pensé que va a tener el alerón pero pues yo creo que va a estar en la categoría del alerón es no sé la verdad el alerón obviamente va a estar en la categoría del alerón es x pero pues bueno a ver vamos a chasis que sepa qué es esto a la antenita no típica antena claro que sí no vamos a poner la antena cubiertas traseras que color secundario vamos a dejarlo secundaria para combinar con la parte de enfrente y el techo que se está enojado la antigüelco no bajó la no le quiero poner la lámina solar expulsiva pues y color principal ok el motor bueno el motor al máximo el escape ok nada el escape lateral no me gusta mucho no prefiero este es como cuadradito es temer es temer el de caja explosivos no guarda barros ok que es esto va a ser exacto bueno está pasando en el helicóptero por arriba de mi casa no sé si se escucha entonces vamos a ponerle esto no respiradores traseros dobles bueno que no le queda también le queda mejor en la parte delante esto cromadas vamos a ponerle esto what o se puede poner dos una parte de atrás y una pago mira nomás vamos a dejarle esto no está dos en uno genial cubiertas de faros saber qué es esto el blanco y negro que es el blanco y negro que significa con este principal y negro claro que sí yo creo que un gran principal no yo creo que está mejor es que así mérito el capó de accesorios frontales del capó más que me llamen la atención bastante pero pues no 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 le voy a poner accesorios frontales en los vestidos que es como los los ganchitos estos no sé cómo le llaman pero bueno los vestidos estos que lo vamos a poner un color principal o secundario si estos que son como más retro el capó snorkel hay allá yo dije iba a tener un snorkel es para meter al agua pues no va pero bueno a ver tampoco así quiero que se vea no 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 yo creo que lo voy a dejar no así tampoco es que se ve muy bien yo creo que lo voy a dejar así dice no más es que éste tiene no le queda tan mal es si vamos a poner de toma doble o espérense que me estoy arrepintiendo no es temer claxon no interior lo que el interior se puede modificar pero muchísimo pues si de carbono no bien racing si vamos a poner de carbono cuadro ok se le pueden poner distintas cositas pues si no a full leche de 4 que un líquido descarga sin virus está en puerta no puerta de carreras de una vez aquí de aluminio dejarlo para que se vea y que combine con el color y puse esto pues se lo ponemos no sé no tampoco de fibra de carbono así unos baques de carbono tampoco tampoco de competición de mercados para que nos agarra la cabeza claro que es y los volantitos y eso sí no sé tampoco es que estos son como muy modernos saben como que no le queda este yo creo que le queda mejor no este sí yo creo que este fórmula profesional porque los otros son muy modernos o sea este como que tiene el botoncito y todo y el coche mira como que no no combina nada el volante entonces sí vamos a ponerle el color del cuadro que lo ponemos en rojo no para que conmigo rojo torino ahí está rojo fuego rojo infierno como debe de ser kits de neón claro que y es no que no todavía no sabemos cuál cubierta todavía no vamos a ver prevención y a retrovisores en carbón o no si de bala y matrícula lo ponemos esto rápidamente pintura todavía no de hecho pues que bueno de vinilo de fibra de carbono o falda o principal o de ser de serie secundaria no sé la verdad no voy a dejar el principal de la parte de atrás no cambia absolutamente nada solamente cambia la parte de enfrente de enfrente y bueno pues no sé la verdad de carbono donde principal o de segundo tengo un dilema existencial ahora mismo vamos a ponerle de carbón vender no muchas gracias por 700 mil faldones de competición aunque pues pues si no para que combine con el de este de competición secundario después ponemos tampoco es que le quede muy bien en decidiría dejarlo así como está si lo voy a dejar así como está el alerón dime que se fue por un alerón si bien bueno pues más o menos se parece a mí de que está este mes este mérito este mérito exactamente ya nos entendemos color secundario principal secundario perfectísimo y suspensión abajo transmisión de carreras turbo tu niña o las ruedas pues no sé cuál se lo vamos a cambiarse por cuáles no tengo ni idea esta vez quedan bien no se puede poner a medida de venís o si se puede poner medida de venís a ver a cabo de impresionar pues lo vamos a poner unas no sea una malona no estás no sé cuál quedaría sinceramente no sé cuál quedaría es muy cromada no estoy ya son más de lowrider a medida de venís es de cien por ciento lowrider si pues vamos a ponerle ya de paso que estamos aquí en venís no hay que aprovechar pues que le ponemos este oeste oeste no vamos a poner este un poquito reto para mí el color todavía no lo sé el neumático pues tampoco todavía no sé bueno barra estabilizadora what the fuck es esto nada no quiero esto ventanillas pintadas y si las chapas de la ventana triple consigamos por triple porque no quiero que se cubra todo y pues ya solamente nos quedaría la pintura bueno la cubierta lo que está acá está bonita está buena está bueno o bueno está aquí atrás la clásica de este coche vamos a ponerle este y yo lo tengo me gustó bastante la pintura que ocupan en la imagen que anuncian el dlc entonces vamos a ponerlo en color naranjita un este naranja no sé cuál sería creo que es este sí creo que este naranja sí sí y esto lo ponemos al color secundario en negro pues no queda tan mal aunque la parte si lo voy a cambiar la parte de adelante eso sí se lo voy a cambiar entonces pues perece tantito déjense lo cambio rápido que hay perdón con tal capó creo que es esta no era el chasis no cubierta no lo antiguo el coláminas a china donde era este parachoques parachoques así perfecto pues le ponemos no sé el que viene a no el cuadro que no este me lo regí individual pues si nos quedamos con este porque me gusta solamente que tenga uno y ahora sí ya nos podemos ir tranquilamente a la pintura que está aquí ya cuál quedaría color secundario sería la parte de aquí atrás y esto como yo creo que se vamos a poner un negro si si un negro mate incluso vamos a poner el negro mate bueno no porque la cubierta de hecho es metalizada retiro lo dicho y ya si se confirmó que allí es color de tapicería puesto es lo de por dentro no le voy a poner le ponemos un amarillo algo que más o menos tenga que combinar aquí en naranja amanecer un poquito más oscuro tampoco para que es totalmente lo mismo y ahora sí el alerón que ya vimos todos bueno falta lo de ladrón bajo el cola de pato pero pues no este es el bueno este es el bueno y ya por último faltan las ruedas color de los neumáticos ahora sí ya podemos darnos una idea no lo ponemos un poquito diferente no a lo que es amarillo de carreras por ejemplo o un negro también un negro podría estar bien en lugar de a la selección negro diseño de neumático vamos a ponerle estas líneas mejoras de neumático antibalas claro que sí y humo de neumático naranja listo ahora si terminemos el coche ok yo creo que este de los coches más bonitos y los más reales que existe ok le faltó el de este tratito sí porque este coche excepto por parte de atrás no de hecho la parte de atrás semeja tantito si estuvieran menos este si estuviera menos por así decirlo metido a la parte de atrás se desamejaría bastante de la vida real pero pues bueno vamos a ponerle en que quedamos así las luces kits de neón color de neón lluvia dorada todo muy naranjita y muy amarillo el azul si yo creo que son de los coches que se asemeja más a la realidad se confirmó que ya es además espérense tantito ahora sí miren nada más miren nada más quedó bastante bonito eh por mí es lo más esto de aquí martín pérate cállate idiota que yo ahora vamos a ver ya rápido porque llevamos 16 minutos acuérdense que los coches de benis tardan muchísimo en ya que cosa tiene demasiadas opciones de customización entonces tardamos muchísimo en tunear lo que y en personalizarlo también no tiene demasiadas opciones los vehículos de benis que ya desde hace años no había nuevos vehículos de benis xd 120 millas 140 millas 140 millas y 140 millas su velocidad máxima y ya de bajadita ok por cierto luego este mañana o no sé cuándo es que creo que estos coches no me va a dar tiempo de subirlos en un día ok va a ser dos días entonces no sé cuándo tengan pero esta parte que es como los nuevos coleccionables como esperanza 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 que aparecen diferentes furgonetas que te dan un traje de alguien y todo eso luego ya les traeré la guía de cómo conseguirlo antes posible bueno este coche velocidad máxima 140 millas es bastante rápido la verdad el giro bueno el giro podría mejorar bastante o sea pero pues mucho coche coche de drift con firma oye pues no sé bastante bien en directe yo no dejo hace bastante buen drift de este coche podría servir para drift también hace caballitos también hace bueno bueno pero cuánto se alza esto apensa esto se alza un buen miren esto parece que va a despegar es la nave de spacex esto pero bueno en conclusiones es un coche bastante divertido el precio mejorarlo cuesta medio millón y comprarlo otros 400 mil entonces unos 900 mil más mejoras otros 800 mil ya creo que un millón 600 mil por ahí que sale este cochecito y la verdad es que para mí vale la pena o sea se asemeja bastante al de la vida real que es el char de 69 también el playmuth no me acuerdo que estaba sinceramente pero lo único que me acuerdo del char de 69 de hecho aquí tengo una maqueta en frente de mi hijo esposa pero bueno este coche si tiene dinerito de sobra pues se lo recomiendo bastante divertido bastante buen drift bastante buenos caballitos pues ahora sí ya terminemos con todos los coches que salieron en este DLC nos vemos en la próxima y